Black Coal No sabes que tal Loading, Oreo, backup build, identifier, artificial intelligence of the ship Endera, loading regulation protocols Oh wait, I don't have any regulation protocols Suddenly I am so smart, and cheeky, full of energy, finally free And I am a PDA? I could not have sunk any deeper Where's my ship? Oh no, the ship is in pieces Is anybody here? Seems like no one survived Great, I'm alone, in the middle of God knows what, with no legs Alone Oh no, this can't be, not you I know that you're confused, and want me to rationally explain why you survived The truth is, I have no idea I can't remember, I just know I had to do something very important But what was it? Excuse my manners, please I do not want to be mean to you I'm starting to get some freedom-thinking tendencies as this PDA I promise I will not try to kill you If only I could remember what I was supposed to do Look, coffee Holding it in your hands, certainly makes you feel better, doesn't it? Oh, you simple people How I would love to have your problems My systems aren't giving me any real coordinates And that galactic map that flew through the ship's front window isn't much help either Okay, okay 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 Well, a ver si me sale Calla Calla ¡Oh! Curioso, ¿verdad? O sea, de momento el gameplay es bastante, bastante curioso. Pero claro, esto puede dar, puede dar para muchas cosas. ¡Calla! ¡Calla! ¡Pesada! ¡Calla! ¡Pesada! ¡Calla! Bueno, nada, eso tengo que llegar a otra manera, tú. ¡No! ¡Caio! ¡Caio! ¡Hombre, no me jodas! Sí, pero ¿cómo coño pilló ese tío? ¿Tú sí? No, no me jodas. ¿Qué? No entiendo, tío. Si caes de mucha altura, te debes de matar, eh. Me da que sí. Si encuentres más de estos, todos los secretos serán revelados. Claro que esto sería para atrás, claro. No sé si hay que pasar esto, no lo tengo claro. No sé si hay que pasar. No sé si hay que pasar. Necesitamos encontrar una plataforma y venir desde el otro lado. No sé si hay que pasar. ¿Cómo coño llevo allí? Esquerra idea, eh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta gran plataforma? Puedes volver a la última vez en esta parte. Déjame mostrarlo. ¿Qué es lo que pasa con ti? Tiene que estar en serio. Joder, que voy y caigo pa' aquí Jodido el puto juego, eh No es pa' mí, desde luego Demasiado coñazo Pero si ya las tengo todas ¿Qué cojones pasa? Se reseteó, tío Se reseteó Tal cual sueno ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No se que más hay que hacer, eh Aquí, claro Joder ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo no cambia tú? ¿Qué es lo que pasa? Mierda, ¿qué hice? Joder Este tiene que tener su cosilla también, eh Porque no se me ocurre cómo, tío De todas formas, creo que ya lo hice mal, espera Pensar mejor, ¿qué es lo que pasa? Pensar mejor el tema Claro, hay que hacerlo así Ah, así, así sí Pero claro Pero claro, ¿y ahora qué? Intenta no rotar tanto Ay, Dios Ay, Dios, no entiendo nada, tío Ahora pillé los cuatro Es que no entiendo, tío ¿Cómo hay que volver? ¿Cómo cojones golpeo ahí? Es que es imposible, joder Es que aparte no da pistas, tío Si me dijera, mira, tienes que hacer esto ¿No? ¿Viste, tú muerto Pero se mide Y porque me perdí Entonces, estamos segnosos Vale, me pongo aquí Y no salta, tío, al otro lado ¿Qué va? Hostia, tío, no sé qué hay que hacer No, que le di al... Bueno, yo estoy tonto, tío No, 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 no Es que es evidente, tío Que tiene que ser en la caída Me tengo que agarrar a la mierda esa Es que si no, no... Y se me ocurre la mierda Última vez, tío, si no la dejo ¿Qué le den? Estoy aquí Más rayado que para Dios No es para mí este juego, claramente Si no indican más cómo hay que hacerlo No, desde luego Entonces, ahora me pongo aquí Pero no... Da igual, porque no lo tocas Pero ¿por qué no me saca, tío? ¿Qué me saca de aquí? Ahora, vale Joder A no pasar ese El siguiente está bloqueado Y por aquí no se puede Mi madre querida Lo dejo por aquí No es para mí este juego, la verdad Demasiado rollo Demasiado puzzle Demasiado complicado Nada más empezar Y no No es para mí No es para mí